Hola, bienvenidos a otro Mates con Historia. Espero que estén muy bien. Estamos ya llegando al final del año, cansados, pero bueno, continuamos. Nos quedan algunos Mates con Historia para compartir en lo que queda de este 2021. Un tema que estaba pendiente, saben ustedes que tratamos de analizar fenómenos complejos en distintos Mates con Historia, porque si no deberíamos estar tres horas. Uno de ellos es, por ejemplo, el peronismo. Le hemos dedicado algunos Mates con Historia al 17 de octubre, a la cuestión industrialista durante ese periodo de la historia, al surgimiento del GOU y el rol de Perón en esa logia militar y la revolución de 1943. En fin, han pedido algunos a través de los comentarios, y me parecía que estaba pendiente, hablar de la filosofía del peronismo. Es decir, ¿qué es el peronismo? Más allá de lo que fue un periodo de gobierno en la historia argentina. Una cosa es la gestión gubernamental, el peronismo en el poder, y otra cosa es responder a la pregunta, ¿qué es en términos filosóficos el peronismo? ¿Cómo lo definiríamos en términos doctrinarios? ¿Qué tiene que ver con el marxismo, con el liberalismo? ¿Qué es esto de la tercera posición ideológica? Que quizá hayan escuchado y no hemos dimensionado demasiado. ¿Qué tiene que ver con el cristianismo? ¿Es la versión política del cristianismo adaptada a una época y a un determinado ámbito cultural? En fin, todas estas cuestiones, ¿no? Y por supuesto, como siempre les digo, no podemos agotarlo en los mates con la historia, porque son temas, se darán cuenta, de gran densidad. Acá tengo la comunidad organizada, que bueno, está un poco deteriorado, lo he leído muchas veces. Esto es un discurso con el que Juan Domingo Perón cierra el Congreso de Filosofía celebrado en abril de 1949. Lee un discurso cerrando ese Congreso Nacional de Filosofía celebrado en Mendoza, abril de 1949, y ese discurso es luego editado con el nombre de La Comunidad Organizada. Pero también, este año, yo leí este libro de Carlos Laza, un filósofo que reside en Córdoba, en Villa María, a quien tuve el gusto de conocer, aunque sea de modo virtual. Carlos Laza tiene este libro, ¿Qué es el peronismo? Respondiendo a esta pregunta que nos hacíamos, una mirada transpolítica. ¿Qué es el peronismo? Una mirada transpolítica, lo he leído, y precisamente a raíz de la lectura pude contactarlo, al doctor Laza, al profesor Laza, quien accedió amablemente, y organizamos una conferencia, un panel, él y yo, organizada en el Centro de Estudios de Historia Constitucional Argentina, que saben que soy director de ese Centro de Estudios, que funciona en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario. Les dejamos ahora el link para que, si les interesa ver lo que fue esa conferencia, la puedan, quedó grabada y subida al canal de YouTube. El libro del doctor, del profesor Laza, es de una mirada totalmente contraria al peronismo, muy antiperonista, muy antiperonista, pero bueno, también lo he dicho en otras ocasiones, uno tiene que leer todo, más allá de las críticas y de las reservas. Sin embargo, el propio Carlos Laza dice en su libro que donde debemos ir a buscar esto de la filosofía del justicialismo, los fundamentos doctrinarios, es precisamente en comunidad organizada. Entonces vamos a leer un poquitito. A mí me parece, este video está sobre todo dedicado a los jóvenes que escuchan hablar del peronismo, que están, lamentablemente, digo, acostumbrados a emparentar el peronismo con la socialdemocracia encarnada hoy por Cristina Fernández de Kirchner o Alberto Fernández, o en su momento el neoliberalismo encarnado por Carlos Menem. Bueno, vamos a ir a la fuente, yo no abro juicio de valor, simplemente vamos a leer un poquito de lo de Perón. Ese Congreso Nacional de Filosofía, durante muchos días, contó con la presencia nutrida de filósofos, por supuesto del ámbito iberoamericano, pero del ámbito mundial, quien ha analizado muy en profundidad ese congreso, son muchos, pero por ejemplo, les recomiendo, un filósofo argentino de reconocimiento internacional, Alberto Vuela, Alberto Vuela, a quien también conozco, es un gran intelectual argentino, peronista, o sea, ahí tienen ustedes la versión contraria a la de Carlos Laza, hoy nos metemos en un terreno que no es mi especialidad, que son las ideas filosóficas. Ese congreso va a contar con la presencia de personalidades pensadores de realidad internacional, va a ser, por ejemplo, muy elogiado lo que fue ese Congreso Nacional de Filosofía, reitero, en 1949, auspiciado por el judicialismo que tiene al Presidente de la República como el orador de clausura del Congreso, por ejemplo, por Monseñor Nicolás Octavio de Vici, que diez años después va a ser el promotor de lo que es la Universidad Católica Argentina. Digo, hay, digamos, un elogio a lo que fue este Congreso. Se ha discutido mucho sobre la autoría intelectual del discurso que Perón lee ese día, el 9 de abril de 1949, lo lee ante el auditorio. Entonces algunos dicen, no, no lo hizo Perón, lo hizo alguien por sugerencia, por pedido de él. Bueno, Alberto Vuela dice que hay ahí un tema, hay algunos capítulos que no habrían sido de comunidad organizada, no los que voy a leer ahora, que no habrían estado en la versión taquigráfica y original leída por Perón, los habría agregado alguien al texto que luego fue publicado. La verdad que yo he leído los libros de Perón y debo decir, mi impresión, no soy un especialista ni un perito, pero debo decir que pareciera que la pluma que inspira todos esos libros es la de una misma persona. A mí me da esa sensación. El estilo, vieron que hay un estilo literario que uno reconoce. Entonces, la pluma, el estilo de comunidad organizada de 1949 y, por ejemplo, el modelo argentino, que es de mayo de 1974, a mí me suena como la de un mismo autor. Entonces, o Perón fue el autor de ambos y de los que están en el medio, o siempre tuvo el mismo escriba, el mismo secretario que le escribía los discursos. Por otro lado, bueno, saben ustedes que acá lo que importa es si, más allá de quién redacta el discurso o la obra, es quién la hace suya, o sea, quién pone la firma a pie en términos de, bueno, esto lo hago propio para mi comunidad nacional y para la historia, ¿no? Ejemplos en la historia hay aborbotones. Uno podría también preguntarse, bueno, ¿y quién le hacía los discursos a Kennedy? ¿Los hacía Kennedy? No sé. Y a, no sé, a Churchill, los escribía Churchill, los pensaba y los escribía Churchill, pero tenía alguien que lo hacía por él. Bueno, entonces, acá lo importante es que Perón asume la autoría de lo que está en este librito, les recomiendo la lectura. Sobre todo decía a los jóvenes y a los no tan jóvenes, por ejemplo, me parece que hay mucha gente que tiene una idea del peronismo y no ha leído esto. No ha leído esto. Por ejemplo, una de las críticas que a mí me llamaron la atención del profesor Laza, lo afirmado hasta el momento nos permite determinar el valor que Perón otorgaba a la doctrina por él formulada. La doctrina peronista tiene un núcleo invariable. Lo invariable de la realidad es lo variable. De allí que todo otro principio, el reflejo de un determinado momento histórico, deba ser inmediatamente abandonado cuando ha dejado de tener vigencia. Podríamos decir que la doctrina justicialista está configurada por un conjunto de ideas que son el reflejo del momento histórico en que Perón las configuró, excepto el principio por excelencia, la variabilidad esencial de todo principio. Yo acá, lo dije en esa charla, en ese mano a mano que tuvimos con el profesor Laza, lo veo muy empecinado en pretender dejar la idea de un Perón relativista en todo sentido, un oportunista en términos políticos. Eso quizá describa la actual dirigencia política, es muy probable, ¿no? Pero, en fin, me parece un tanto injusto, o por lo menos yo lo que he leído saco otras conclusiones, ¿no? Bueno, abunda mucho el profesor Laza en considerar que el peronismo es la adaptación local a lo que fue el fascismo italiano. Me parece también una exageración, ¿no? Continúa el profesor Laza y dice, Esa unidad de destino fijada por el conductor es siempre esencialmente variable por cuanto la trama de la realidad así se presenta. Lo único invariable es la esencial variabilidad de todo lo que es. Si bien la voluntad del líder no siempre es manifestación de lo mismo, sin embargo, existe algo que resulta invariable. Seguir los variables de roteros de la historia haciéndose uno con ellos. El peronismo en cuanto movimiento es esencialmente maleable, plástico, perfectamente apto para adaptarse a la variabilidad de las circunstancias históricas y de allí deriva, deriva, perdón, nos diría Perón, su vigencia permanente. ¿Se acuerdan que cuando dedicamos un mate con historia a hablar sobre la figura de Hipólito Yrigoyen, leímos parte de la biografía de Manuel Gálvez, en la cual decía algo interesante, Manuel Gálvez refiriéndose a Hipólito Yrigoyen, el fundador del Partido Radical, de que Yrigoyen entendía el radicalismo como un movimiento, como un movimiento historicista, que se vale de una estructura político-partidaria por una coyuntura electoralista, es una herramienta lo político-partidario, pero es un movimiento. Bien, Yrigoyen era anterior a Mussolini, y a todo movimiento maleable o adaptable a las circunstancias. A mí lo que siempre me llamó mucho la atención, creo que esto desmiente lo que afirma categóricamente el profesor Laza, esto del oportunismo, es que Perón va a leer en público lo que vamos a leer parcialmente ahora, el 9 de abril de 1949. Pocos días antes se había firmado el acta constitutiva de la OTAN, la Organización del Tratado del Atlántico Norte. Estábamos en plena guerra fría, los líderes de esas dos superpotencias emergentes de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos, el líder de la OTAN, y la Unión Soviética, marxismo y economía centralizada, etc., colectivismo marxista, si quieren, se habían dividido el mundo, se habían dividido el mundo, áreas de influencia en Yalta, en febrero de 1945. Es decir, los vientos de la historia, siguiendo el pensamiento del profesor Laza, pasaban, si de oportunismo se tratara, por tomar partido por una de las dos. O estamos con la Unión Soviética, o estamos con el líder del hemisferio, Estados Unidos, que hacía pocos días había subordinado a sus peones bajo la firma del Tratado del Atlántico Norte. Esto, en términos políticos, significaba decir, quien no está conmigo, está contra mí. Y en un recóndito lugar del planeta, alguien va a decir, no estoy con ninguno de los dos, porque ninguno de los dos sistemas conducen a la felicidad del hombre. Entonces, uno dice, bueno, si de oportunismo se tratara, era muy fácil. ¿Para qué hacer este discurso? ¿Para qué? ¿Para qué no vamos a pelear con la Casa Blanca? ¿Cuál es el motivo? ¿De malentonados que somos? ¿Vamos a leer un poquito lo que dice Perón? Yo sé que esto puede ser aburrido, ¿sí? Pero a lo mejor nunca lo han escuchado, entonces me parece interesante. Los primeros capítulos. El esquema, o el eje de comunidad organizada que plantea Perón es que desde la humanidad, desde los albores de la humanidad hasta el presente, el dilema ha sido el de la acentuación en dos andariveles distintos de tensión en la comunidad humana. Un andarivel, un eje, es la relación persona-comunidad. ¿Dónde acentuamos? Si a la persona, el liberalismo, o la comunidad, anulando a la persona, colectivismo social, o procuramos una armonía, un equilibrio, él recurre mucho a la categoría de la armonía que utilizaban los griegos. Y el otro eje, el otro andarivel de tensión es el de acentuar dos características de lo humano. Porque el ser humano, dice Perón, es materia y espíritu. Es cuerpo, pero también es alma. También hubo épocas en las que se acentuó lo espiritual y hay una época, la actual, en la que el hombre es reducido a mera materia. Sea por parte del marxismo, explícitamente materialista, sea por parte del liberalismo, implícitamente materialista. Esto es un resumen mío, ¿no? ¿Qué dice Perón? A ver si era tan relativista como algunos sugieren. El hombre puede desafiar cualquier mudanza si se haya armado de una sólida verdad. de una sólida verdad. Los problemas sustantivos no han sido resueltos en el tiempo, tal vez porque existe un problema y una verdad demostrable para cada generación. Quizá para cada generación sean siempre los mismos tal problema y tal verdad. Los griegos de Sócrates se formulaban grandes preguntas. El ser, el principio, la virtud, la belleza, la finalidad y trataron de formular debidamente sus tablas de moral y sus principios de ética. No es lícito dar tales problemas por juzgados para permitirnos después extraviar al hombre que ignora las viejas verdades centrales con nuevas verdades superficiales o con simples sofismas. El hombre está hoy 1949 el hombre está hoy tan necesitado de una explicación como aquellos para quienes Sócrates tantos siglos atrás forzaba sus problemas. A los pueblos han sido descubiertos hechos de asimilación no enteramente sencilla. Se ha persuadido al hombre de la conveniencia de saltar sin gradaciones de un idealismo riguroso a un materialismo utilitario de la fe a la opinión de la obediencia a la incondición. La libertad conquista máxima de las modernas edades no se produjo acompañada de una previa reestructuración de sus corrales. Es posible que hubiese cierta improvisación en tal victoria porque siempre resulta difícil establecer el orden entre las tropas que se apoderan de una ciudad largamente asediada. Las metáforas por lo militar son recurrentes por eso creo que la pluma es de Perón. Un filósofo de biblioteca creo que no recurriría a esa metáfora que habla mucho dice mucho. La edad del materialismo práctico por otra parte ha correspondido con un gigantesco progreso económico. Una de sus características ha sido la de reducir las perspectivas íntimas del hombre. Este no posee la misma medida de su personalidad a la sombra del olmo bucólico que junto al poderío estruendoso de la máquina. Debemos preguntarnos si al sobrevenir las radicales modificaciones de la vida moderna se produjeron las oportunidades las oportunas orientaciones llamadas a equilibrar al hombre conmovido por la violenta transición al espíritu coletivo. Es una pregunta retórica que se hace pero no hubo esa pedagogía por parte de quienes tenían obligación de hacerlo. Preclaros cerebros han intentado advertir al mundo del peligro que supone que el hecho no haya tenido un prólogo ni una preparación de que no se haya adaptado previamente el espíritu humano a lo que había de sobrevenir. El hombre puede desafiar cualquier contingencia cualquier mudanza favorable o adversa si se haya armado de una verdad sólida para toda la vida y se haya armado de una verdad sólida para toda la vida. ¿Qué tiene que ver esto con lo que cacarean los que dicen ser herederos de este hombre? El relativismo más total. Cito lo que decía Perón en 1949. El hombre puede desafiar cualquier contingencia cualquier mudanza favorable o adversa si se haya armado de una verdad sólida para toda la vida pero si esta no le ha sido descubierta al compás de los avances materiales es de temer que no consiga establecer la debida relación entre su yo medida de todas las cosas y el mundo circundante objeto de cambios fundamentales. En tal coyuntura la filosofía recupera el claro sentido de sus orígenes. Como misión pedagógica haya su nobleza en la síntesis de la verdad y su proyección consiste en un iluminar en un llevar al campo visibles formas y objetos antes inadvertidos y sobre todo relaciones. Parece interesante ¿no? No creo que pueda considerarse a Perón como un relativista esto aparte va a volver sobre este tema no quiero ver porque la idea no es leerle todo el discurso ¿no? Es simplemente compartir con ustedes algunas reflexiones y sembrarles la duda que vayan y lo bajen lo descarguen chequen la fuente por las dudas por esto que decía Alberto Vuela ¿no? La versión del discurso vayan a una publicación seria si pueden vayan a la versión oficial ¿no? Fíjense que interesante dice la formación del espíritu americano del espíritu americano y las bases de la evolución ideológica universal cuando el renacimiento lucha por levantar de las ruinas los valores sustantivos no se apoya solo en la revelación ni en la disposición religiosa congénita del hombre el camino abierto por los griegos será método para los escolásticos y punto de referencia para la reacción posterior el credo ut intelligam de Santo Tomás informa toda una edad humana Santo Tomás de Quinto ¿no? Centra Santo Tomás centra sobre un fin la esencia y el existir condiciona una ética y una moral y acaso por primera vez se relaciona con esta en jerarquía de necesidad el libre albedrío la libertad de la voluntad como requisito de la moral digo se me viene a la mente perdón que cada tanto mete una chicana ustedes ya conocen mi estilo así que el peronismo es repartir planes subsidios mantener a los pobres la pobreza esto también era el peronismo fomentado por su fundador no con una consecuencia no querida esta era una Argentina en la que el presidente de la república leía esto en público ¿se entiende? un congreso al que habían venido filósofos de todo el mundo sí, claro hemos vivido una decadencia desoladora la tomística cualquiera sea el curso ulterior del pensamiento centró al hombre en un momento decisivo ante un panorama entonces confuso le centró con poder suficiente para negar los propios principios de que esta situación procediera en cierto modo dice Perón los adversarios del tomismo los adversarios del tomismo por lo que a la definición de los valores humanos respecta son frutos suyos ¿qué tiene que ver esto con el fascismo? perdón cuando el romanticismo de Spinoza califica a lo supremo de sustancia del universo se haya estructurado ya un mundo de valores que servirá a la humanidad para lanzarse a uno de los más tremendos y eficaces a uno de sus más tremendos y eficaces esfuerzos lo planteado habrá sido la crisis del espíritu europeo la formación del espíritu americano y la evolución ideológica universal posterior a través de las ideas religiosas del renacimiento y de principios de la edad moderna el hombre recibe del pensamiento helénico como Israel desde el Sinaí una tabla de valores pero observemos que el resultado indirecto de tales valores al situar al ser humano ante Dios fue definir la jerarquía del hombre cita Descartes y dice continúa la filosofía empezará a fragmentarse aparecerá una alta especulación científica consumada en especialidades dorada por los profundos intentos del racionalismo kantiano y otra de matices más prácticos más directos pero de contenido inferior en adelante las preocupaciones serán inmediatas o específicas no existe punto ninguno de contacto entre los problemas de Sócrates y los de Voltaire la tendencia ha cambiado de dirección lo que era movimiento vertical es ahora traslación horizontal son los primeros capítulos de comunidad organizada voy a tomar un mate así como se me seca la garganta estoy un poco contenido no quiero ser ofensivo a veces me reprimo no sé si se nota esto sería material para Franco Piso la cuestión gestual capítulo séptimo estamos leyendo comunidad organizada el discurso con el que Juan Domingo Perón presidente de la república cierra el 9 de abril de 1949 el Congreso Nacional de Filosofía en Mendoza entendemos en la virtud socrática la realización perfecta de la vida esto es comprensión de la propia personalidad y del medio circundante que define sus relaciones y sus obligaciones privadas y públicas la virtud socrática era actuante tan batalladora como había de ser después la cristiana contemplaba el mundo práctico y lo sabía lleno de tentaciones y dificultades virtuoso para Sócrates era el obrero que entiende en su trabajo por oposición al demagogo o a la masa inconsciente lo repito lo que dice Perón para nosotros la realización perfecta de la vida era la virtud socrática virtuoso para Sócrates era el obrero que entiende en su trabajo el obrero que entiende en su trabajo no el planero que vive en la dádiva por oposición al demagogo o a la masa inconsciente virtuoso era el sabedor de que el trabajo jamás deshonra frente al ocioso o al politiquero da un poco de tristeza ¿no? digo esto sucedía en Argentina en 1940 en la cuarentena y hoy ¿quién habla así? continúa su raconto y fíjense para mí esto no tiene desperdicio algo falla en la naturaleza cuando es posible concebir como Hobbes en el Leviatán al homo hominis lupus el estado del hombre contra el hombre todos contra todos y la existencia como un palenque donde la hombría puede identificarse con las proezas del ave rapaz Hobbes pertenece a ese momento en que las luces socráticas y la esperanza evangélica empiezan a desvanecerse ante los fríos resplandores de la razón que a su vez no tardará en abrazar el materialismo cuando Marx nos dice que de las relaciones económicas depende la estructura social y su división en clases y que por consiguiente la historia de la humanidad es tan solo historia de la lucha de clases empezamos a divisar con claridad en sus efectos el panorama del Leviatán no existe probabilidad de virtud ni siquiera asomo de dignidad individual donde se proclama el estado de necesidad de esa lucha que es por esencia abierta disociación de los elementos naturales de la comunidad al pensamiento le toca definir que existe eso sí diferencia de intereses y diferencia de necesidades que corresponde al hombre disminuirlas gradualmente persuadiendo acceder a quienes pueden hacerlo y estimulando al progreso de los resagrados está claro acá lo de la tercera posición ideológica ni Hobbes conduce a la felicidad del ser humano y cuando Hobbes abraza el materialismo a través de Marx tampoco tampoco y voy terminando este título siempre me llamó la atención el sentido último de la ética consiste en la corrección del egoísmo el egoísmo que forjó la lucha de clases e inspiró los más encendidos anatemas del materialismo es al mismo tiempo sujeto último del proceder ético corresponde seguramente una actitud ante esa disposición cerrada que produce la sobreestimación de los intereses propios eso es el egoísmo la sobreestimación de los intereses propios la denunciación de tal cosa corresponde en la historia a una sangrienta y dura evolución cuyo fin no podemos decir que se haya alcanzado aún si la felicidad es el objetivo máximo y su maximación una de las finalidades centrales del afán general se hace visible que unos han hallado los medios y recursos para procurársela y que otros no la han poseído nunca aquellos han tratado de retener indefinidamente esa condición privilegiada y ello ha conducido al desquiciamiento motivado por la acción reivindicativa no siempre pacífica de los peor dotados el egoísmo estaba destinado acaso por designio providencial a transformarse en motor de una agitada edad humana pero el egoísmo es antes que otra cosa un valor negación es la ausencia de otros valores es como el frío que nada significa sino ausencia de todo calor me parece interesante esto combatir el egoísmo no supone una actitud armada frente al vicio combatir el egoísmo no supone una actitud armada frente al vicio sino más bien una actitud positiva destinada a fortalecer las virtudes contrarias a sustituirlo por una amplia y generosa visión ética y ahí es donde él empieza y continúa con lo que él considera una verdadera comunidad organizada claro yo sé lo que estarán pensando bueno muy linda la idea de Perón en la práctica fue otra cosa o esto se me olvidó bueno sí la política tiene estas cosas pero acá en este matérico de historia queríamos ver bueno cuáles son los fundamentos ordinarios por qué está bueno preguntárselo a ver dónde están los fundamentos ordinarios del marxismo bueno están en la obra de Marx Engels Gramsci dónde están los fundamentos qué me hace liberar bueno mirá por más que no lo hayas leído vos estás actuando como decía Rousseau Hobbes Locke en fin y en el justicialismo por qué plantea una tercera posición porque terceras posiciones hubo muchas el doctor Laza dice una tercera posición es decir antiliberalismo y antimarxismo va a ser el fascismo italiano y él dice que el peronismo es la adaptación debajo de la línea del ecuador del fascismo italiano no sé si el fascismo italiano tiene este tipo de fundamentación que acabamos de leer en un 5% yo creo que no yo creo que no y que además en la práctica política el justicialismo fue otra cosa lo vamos a completar esto no sé si este año no sé si este año pero lo vamos a completar con otro tema vinculado al peronismo que tiene que ver con la reforma constitucional de 1949 en este mismo año 1949 se reforma la constitución vigente desde 1853 en Argentina se va a cambiar de raíz podríamos decir no de raíz quizás sea demasiado pero se dice que la constitución va a cambiar su filosofía va a dejar de tener una filosofía netamente liberal para pasar a tener una filosofía justicialista bueno en otro mate les prometo vamos a ver esto que acabamos de leer y muchas otras cosas más en qué se nota a nivel constitucional bien espero que les haya gustado les dejo un saludo nos vemos en la próxima Chau Chau